buenas tardes buenos días buenas noches buenas buenas mañanas como usted lo quiera ver mi linda gente a la hora que se vea mis vídeos aquí estamos en un día maravilloso verdad que el señor nos ha prestado un día más de vida esperando en el señor verdad poder hacer esta receta que les voy a mostrar en este momento quiero hacer una pequeña receta miren aquí tengo una taza de maseca aquí tengo dos tablillas de chocolate aquí tengo una leche con chocolate verdad que viene con chocolate verdad y aquí tengo miren en leche entera de vaca verdad y aquí tengo leche evaporada miren no me gusta mucho porque deja salada la bebida verdad entonces yo le pongo un poquito no le puse llena la taza aquí está la leche evaporada para esta receta también tengo miren 6 pimientas gordas o sea pimienta dulce que le echamos al chilate verdad cuando hacemos nuevados o torrejas cosas dulces que hacemos para la semana santa verdad para comer en esos días vean también tengo aquí la miel vean algunas personas le ponen el atado de dulce verdad o piloncillo como le llaman en méxico verdad pero yo le voy a poner la miel porque hice unos nuevados y me quedó esta miel entonces la miel está limpia porque no puse los nuevados adentro sino que por separado le iba poniendo la miel a los nuevados verdad no así que la miel está limpia miren y esta voy a usar en vez de azúcar y en vez de dulce verdad porque tenía que usar azúcar morena pero no tengo en esta ocasión por eso voy a ponerle este azul de este dulce ha derretido de desecho verdad o sea está la miel hecha y le voy a poner también dos cucharadas de vainilla esta bebida que voy a hacer en este momento es una receta mexicana se llama champurrado a mí me encanta la hermana paula hace y cuando me dan yo quedo con ganas de más verdad me fascina verdad entonces y aquí tengo miren dos tablillas de chocolate la abuelita también verdad que le vamos a poner y ahorita manos a la obra bueno mi linda gente vamos a empezar verdad con esta tarea que nos ha montado en el día de ahora verdad en este rico y delicioso atol que vamos a hacer aquí tenemos la olla tenemos la olla vamos a poner a herver la canela miren para hacer el champurrado voy a poner esta leche con chocolate que bien rala es de la 1% ok la voy a poner a herver con la canela verdad para que empiece ya a soltar su aroma su sabor y le voy a poner la pimienta gorda vean aquí está y miren mi gente linda yo tenía tiempo ya no hace el vídeo así de verdad y ahora sí lo voy a hacer así vamos a buscar una cuchara vamos a ver 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 la cucharita que tengo ahí lavadita bueno mi linda gente vamos a poner también voy a poner el chocolate porque este es duro para deshacerse o para deshararse como usted quiera decirlo miren tablilla de chocolate miren tablilla de chocolate miren que se vaya deshaciendo ahora mientras vamos a irsevolviéndolo verdad voy a poner el juego lento voy a poner también bueno voy a dejar un poquito ahí mejor esta leche que es más sola mientras vamos a diluir el agua aquí es la harina verdad con agua así miren mi linda gente si vamos a batirlo para deshacerlo es taza y media de harina de maseca ok que no quede muy rala mi gente bella porque si les queda muy rala la masa que están aquí revolviendo verdad pues deshaciendo entonces este puede ser que le quede muy rala a mi no me gusta espeso así que yo les digo desde ahorita que lo voy a hacer a mi estilo no espeso no me gusta espeso vamos a ir haciendo la masa y esto que se vaya verdad tomando sabor la canela verdad bueno mi linda gente aquí tengo la masa ya ya la deshice fue ni sé por qué la deshice porque tenía que podía haberla puesto así verdad en la licuadora y le voy a poner leche acá para poner para para licuarla verdad miren y aquí le voy a agregar la vainilla ya de una sola vez para licuarlo todo vamos a poner ya la vainilla y la leche condensada y no así la leche evaporada eh yo la conjunto miren dos cucharaditas de vainilla miren pequeñas vamos a poner ya la leche evaporada aquí de una vez ahora vamos a seguir licuando verdad bueno antes de agregar esto le voy a poner el dulce verdad pues ya le pise la vainilla ahora le vamos a poner la masa y esta miren ya licuada con la leche condensada vamos a enjuagarla con la leche ya va a estar mi linda gente esta cosa ojalá voy a esperar que herva verdad lo suficientemente bueno miren ahora si es bate que bate el chocolate miren porque estamos batiendo el chocolate verdad para ese champurrado miren pues se ve bien ok ok así me gusta que vea perfectamente bien ya está expresando ya está bebida ya está miren con este frío mi gente linda lo único que le pide a uno le provoca tomar cositas calientes miren bebidas así ricas pedazos sabrosas y sopita miren de gallina de red de mondongo de pollo sopita de mora verdad vean pues ya va a estar ya está expresando miren aquí sigo revolviendo a fuego lento miren para que no se me vaya a pasar miren tenemos tenemos la llama fuego lento le voy a poner fíjense otro poquito de agua tengo agua calentando tengo agua calentando le voy a agregar acá porque me ves pesando y yo no lo quiero tan espeso verdad tengo unas chiquillas aquí que les gustan les gusta así verdad medio ralo como le llamamos nosotros y ya se me llenó la olla vean esperemos que ya va a estar este este ya va a dar punto verdad bueno mi linda gente vean ya está el champurrado aquí miren está humeando miren quedó bien sabroso se lo voy a acercar más para que lo vean para que vean que sabroso quedó miren miren que rico ahí está la pimienta gorda arriba y ahí está la canelita ahorita lo vamos a servir para saborearlo miren bueno vean vamos a sacarlo ahorita que miren que rico es una delicia que sabroso mi linda gente ahorita miren con este frillito que como cae de bien verdad miren que sabroso me quedó pero deli 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 delicioso me quedó muy rico mi linda gente bueno mi linda gente vean acá tengo ya miren el rico y delicioso champurrado como lo pueden ver acá está y lo voy a acompañar con este panito con este pan miren 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 que rico es una delicia muy sabroso aquí tengo ya el champurrado miren hecho por una salvadoreña pero la receta es mexicana que Dios bendiga a los mexicanos por compartir su gastronomía con nosotros verdad sus recetas ricas y deliciosas sus turquitos verdad que Dios los bendiga porque bueno a mi me encanta mucho la comida y las bebidas mexicanas menos la cerveza verdad esa no me gusta ni el tequila porque tengo gastritis verdad bueno pero de ahí lo demás todo me encanta miren muy delicioso miren el champurrado miren que rico bueno miren aquí tengo mi champurrado mi linda gente vean que rico miren qué delicioso me quedó ven quería un poquito pruebelo vean que sabroso me quedó rico muy rico vamos a probarlo no quiero dejar de tomar miren que sabroso me quedo es muy rico mi gente les recomiendo que lo hagan ven esto lo pueden hacer en cualquier país porque la masa siempre existe verdad hay hirinas no cosas de cualquier hirina verdad pero es más recomendable de maíz verdad una maseca o de otra clase verdad pero que sea de maíz miren bien sabroso la pimienta gorda me le dio un toquecito pero miren bien especial bien rico bueno pues mi linda gente eso ustedes pierden un paso a paso el proceso verdad de esta de este champurrado pues los invito que lo hagan les va a gustar y es muy económico bien sabroso yo ahí hice como para unas 12 personas ok me salió bastante así es que tengo para toda la familia verdad pues mi familia ahora está grande verdad me ha crecido porque mis hijos aquí están mi yerno mi nuera todos vivimos aquí juntos gracias a Dios pues esta casa es bien grande a veces si queremos los miramos si no nos los miramos porque cada quien está en su nivel verdad en el primero segundo tercer piso ya ya miren todo en paso tranquilito ok bueno mi linda gente me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes una vez más verdad este rico y delicioso alcohol verdad que se llama champurrado como les digo la receta es mexicana muy rica muy sabrosa háganla y van a ver que a ustedes les va a quedar mejor que a mi ok bueno pasen bien a todos que pasen un feliz día besos y abrazos a toda mi linda gente a todos mis lindos suscriptores a todos los que se han agregado últimamente y los que ya estaban que Dios me los bendiga grandemente y que la pasen bonito en este día maravilloso ok les deseo lo mejor saluda a toda mi linda gente que siempre ve mis videos déjenme comentarios para yo poder saludarlos verdad ok bueno hasta luego mi linda gente Cristo les ama y yo también ok cuídense hasta luego y y y y y y y y